bueno nos sentamos en el rincón de pensar siempre digo lo del rincón de pensar pero sabéis por qué lo digo yo lo voy a explicar porque de pequeño era tan malo yo que me mandaba en el rincón de pensar día sí día no y el del medio y eso me ha creado un trauma cuando yo veo un rincón me pongo a pensar y no no es el rincón de pensar es el rincón de leer porque vamos a hablar con una escritora que se llama claudia viñati creo que lo he dicho bien espero que no me riña porque ha escrito un libro habrá escrito más pero ahora no lo contará ha escrito un libro que se llama cómo atraer la abundancia y la tengo aquí al otro lado de la línea telefónica hola claudia que lo he dicho bien no claudia viñati sí lo has dicho muy bien miguel muchas gracias por invitarme todo un placer estar aquí oye has escrito un libro que se llama cómo atraer la abundancia que de eso hablaremos ahora dentro de un ratito pero voy a empezar yo con la pregunta más fácil de acuerdo que la sencilla que quién es claudia viñati es una mujer de barcelona que le encanta escribir le encanta inspirar motivar y sobre todo consumir muchísimo contenido de bienestar bien bien eso eso está me gusta lo de lo de consumir me gusta a mí lo de consumir siempre me gusta a mí siempre me gusta oye que tú eres escúchame que tengo aquí eso que estudiaste es química de sí soy química bueno tengo la carrera química larga y extensa y eso de la química que es porque yo siempre yo diría esto que tiene que ver con mi libro no lo explico lo de la química yo a mí a mí lo de la química es que no nunca me gustaba porque un día en clase uno empieza nitrato de sodio nitrato de potasio nitrato de y dice pues coño pues si no tratas de nada para qué coño estoy aquí yo perdiendo el tiempo no te ha pasado a ti nunca eso con la química pues mira a mí como me ha encantado la ciencia sabes qué pasa que yo siempre he querido saber como el todo el todo el porqué de las cosas la típica niña pesadita del porqué 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 pues yo era así por eso estudié química porque quería saber todo de todo y al mínimo detalle por eso estudié química oye y cuando fue tu primera vez tu primera vez escribiendo que hay gente que cuando la pregunta se dispersa un poco y se quedan sin pensando como diciendo que me ha preguntado tu primera vez escribiendo cuando fue escribiendo el libro no escribiendo lo que fuera lo primero que no fuera un libro aunque no fuera un libro algo que escribiera tú que recuerdas con cariño pues yo desde que soy súper pequeña de que tengo diarios de y yo creo que cuando empecé a escribir ya empezaba a escribir diarios y te los ha o sea que te han secuestrado los padres el diario alguna vez para leértelo y luego te han dicho pero claudia que has escrito aquí hombre sí hombre claro además bueno no me lo decían era peor sabes cuando tu madre te hace como indirectas y tú ya sabes que lo ha leído pero no te dice que lo ha leído porque eso sería como desleal ojo eso pues así eso sí fue muy duro oye como atraer la abundancia es tu primer libro sí es mi primer libro en papel porque para mí instagram es mi primer libro he escrito tanto que podría o sea lo considero como un libro digital casi ojo que escúchame que lo de instagram que esto a ti te harían feliz cuando duplicaron los caracteres ¿no? sabes lo que me hizo muy feliz fue realmente tema vídeos y te pongan espacio por favor sabes antes no se podían poner espacios de estas cosas sí eso ha mejorado la verdad que lo de instagram ha mejorado te iba yo siempre os pregunto al final que cómo lleváis con las redes sociales pero te lo pregunto ya que bien ¿no? y entonces te pregunto que cómo te encuentra la gente bueno bueno lo has pasado muy alto esta pregunta me llevo muy bien me llevo muy bien porque me gusta mucho y me gusta mucho pensar y sabes y me gusta mucho la comunicación y todo esto pero yo nunca he sido de redes sociales de hecho mi instagram privado que tengo súper pocos seguidores voy subiendo cosas de vez en cuando nunca he sido de redes sociales ni de facebook tal pero ¿qué pasa? que cuando escribes todos los días pues entonces ya te hace nada más si te acostumbras al final ya te acostumbras yo soy de instagram nosotros en el despertador tenemos instagram luego te buscaremos para seguirte que pero que no nos dejan subir fotos porque somos muy feos entonces ¿qué pasa? que nos pone toda una cosa de contenido inapropiado y yo digo no me lo explico pero bueno que eso es una cosa ¿cómo atraer la abundancia es tu libro? que todo lo bueno te siga te encuentre y se quede contigo pues explícame cómo porque a mí el único que me siguió es el otro de un tío que me quería atracar que no oye pero no te voy a desear el secreto si tienes el libro claro ¿sabes? no porque si no o sea el secreto está en el libro lo típico o sea tienes que ver el libro y hacer las prácticas que yo te aconsejo y además este libro tiene un curso complementario en línea donde encuentras pues meditaciones, visualizaciones para hacer una experiencia súper profunda y más completa así que realmente el secreto de la abundancia ¿sabes cuál es? ¿cuál es? sentirte abundante yo el otro día leí una cosa que no sé si tendrá mucho que ver que decía que el cuerpo humano el 60% o el 70% es agua y que no estaba gordo, que estaba inundado que esto no tiene nada que ver con lo de sentirte abundante imagino que será abundante en otro sentido ¿verdad? pues imagino pero bueno oye mucha abundancia de agua puedes atraer un tsunami o algo así ¿no? yo te digo yo te digo yo he estado leyendo cosas de tu libro me he parado en el capítulo de la numerología porque a mí me ha chocado y he hecho el cálculo y he sacado el 3 que digo a ver si tengo suerte y saco un sobresaliente o algo pues no, no, me he sacado un 3 nada más no, un 3 te has quedado ahí ¿no? me he quedado ahí con un 3 y luego he visto ahí que estoy como la Frida Kahlo que soy como como la esta un montón de gente que estaba espérate que tengo aquí libro como Frida Kahlo como Salvador Dalí como la Winona Raider joder, ojalá me pareciera yo a la ley oye mira o al Peer ni tan mal fíjate al Peer Brosan al Phil Collins joder, de verdad que me he dado yo con estas cosas oye pues son personajes inteligentes e imaginativas sí, no, no, sí eso sí me he quedado yo no, que cuando lo he visto porque son gente que conoces que lo has visto en la televisión que no tiene gusto de cenar con ellos bueno, ellos no han tenido el placer de cenar conmigo como de esta parte pero que que la verdad es que sí oye el libro a quien va destinado quien necesita quien se tiene que sentir obligado en leer tu libro todas las personas que quieran sentirse abundantes uno que quieran tener más claridad en sus objetivos que quieran atraer abundancia en salud en dinero y amor para todas las personas que quieran reforzar más autoestima y quieran realmente creer en ellas hay un montón de cosas y yo quiero unete a la comunidad ojo que para pronunciar esto hay que tener narices Hoponopono Lover cuéntame esto que es muy bien pues mira Hoponopono es una técnica hawaiana ¿vale? y Lover es amante entonces yo mi nombre de Instagram lo puse como amante de Hoponopono Lover es decir Hoponopono Lover o sea amante de Hoponopono perdón entonces salió Hoponopono Lover y esta es una comunidad que yo realmente yo soy la fundadora de la comunidad pero la comunidad se crea sola porque obviamente las personas van viniendo y se van uniendo les gusta el contenido y se quedan entonces por eso únete a la comunidad Hoponopono Lover muy bien nos vamos a unir nosotros que nosotros nos sentimos bien con nosotros mismos oye hay un apartado que yo estoy aquí leyendo que pone estás está bien ser como eres y yo la pregunta niños taparon las orejas ¿está bien ser como eres? y yo te pregunto ¿está bien ser como eres aunque el que sea como es sea un gilipollas con perdón? pero esto no se lo dices tú a otra persona te lo dices a ti mismo ¿sabes? o sea si tú te consideras gilipollas tienes que decir ok está bien ser gilipollas ¿vale? ahora vamos a mejorar ojo que esto está complicado mejorar uno lo tiene no 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 te rías escúchame que hay mucho tonto suelto tontos desde que se levantan hasta que se hasta que se acuestan y el resto del día no te pienses que esto de mucho así dices que en estas páginas además tengo aquí dice encontrar las claves para aprender a cambiar creencias de carencia por creencias de abundancia para atraer todo lo bueno conocer las afirmaciones y mantras para fortalecer el amor propio aprender a plantar intenciones correctamente para manifestar una nueva realidad conocer las claves para mantenerte en una vibración elevada conectar con tu poder personal y tu poder creador y descubrir cómo utilizar a tu favor la ley de la atracción y las leyes espirituales ojo esto es complicado ¿no? o esto un chaval de la ESO un chaval de la ESO esto lo puede hacer sí todo el mundo lo puede hacer tú también bien a mí me ha parado mucho lo de ¿dónde está? aprender a plantar las intenciones porque yo cada vez que planto algo se me muere ¿ves? ¿qué dice? plantar correctamente claro claro sí eso sí yo creo que el problema es que las cosas que planto se me mueren porque las planto incorrectamente eso también tiene su cosa oye ¿cuánto tiempo has tardado? ¿cuántas? yo sé una cosa que os pregunto siempre ¿cuántas horas has echado para escribir este libro? más o menos pues horas horas días meses años no sé dos meses creo que estuve como mucho creo y si llega alguien y te dice si llega alguien y te dice oye Claudia que me he leído tu libro en dos horas ¿no te das ganas como de darle así con la mano abierta decir oye que he tardado dos meses en escribir el libro y tú te lo has comido en dos horas que ni lo has saboreado a ver una cosa lo he escrito en dos meses pero lo llevaba pensando hacía tres años y estaba en mi cabeza realmente es como si sí peor me lo pones más tiempo todavía pero realmente sabes que no que no pasa nada si te lo lees en dos horas y te gusta yo encantada no 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 era por si acaso dices jo macho tres años que me lo has puesto peor dos meses ya dos horas tres años no fíjate esto es para decir que que majo que 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 saborees un poco te lo vuelvas a leer que te lo vuelvas a leer oye exacto en plan bueno dentro de seis meses otra vez ¿es fácil obtener lo que se desea? es fácil si tú crees que es fácil será fácil es decir todo radica en la mente el el uno sí el punto número uno sí no no eso es una cosa importante porque hay mucha gente que es muy negativa que siempre estamos acostumbrados a escuchar es que este es un tío negativo es que este es un cenizo es que este me da un mal rollo cada vez que está cerca de mí y eso es verdad es así es decir es muy negativa y hay gente que te agota es verdad eso que te cansas de estar con ellos que dices joven macho que me que me voy a casa a dormir si son las diez y media de la mañana da igual o en plan que bien que estuve en casa para que he quedado con él ¿no? pero porque he ido a este sitio donde uff en plan me voy ¿no? me siento cansada me agoto sí sí además es eso es algo que tiene que ver con los campos electromagnéticos que rodean a las personas ¿no? más o menos que también habla usted de tu libro en eso eh Claudia que no sé qué más preguntarte de tu libro porque claro aquí bueno no es que es si desvelo alguna cosa igual me riñes dices es que estás contando más de la cuenta y luego y luego la gente no me lo va no me lo va a leer y a comprar no pero una cosa sí que digo porque antes hablabas como de las personas negativas ¿no? pero para mí lo más curioso no son las personas negativas son las personas que son positivas que creen positivas y creen que ya por ser positivas todo les va a venir bien y no es así o sea tú porque seas positivo no significa que tengas pensamientos correctos o sea no significa que estés pensando bien vale te acabo de contar sí que tú puedes ser muy positivo pero estás que bueno vamos como un amigo mío que tenía diarreal mental que todo lo que pensaba lo cagaba vale pues eso por ejemplo o hay muchas personas que dicen sí yo soy súper positivo pero luego tienen ansiedad y dices bueno pues tan positivo no deberás ser si tienes ansiedad digo yo ¿no? habrá algo en tu mente en tu sistema de creencias que te hará pensar algo que te genera ansiedad por ejemplo o sea que no es eso de ah con el súper positivismo ya vamos a todas partes está claro es pensar correctamente vale y ahora yo te hago la pregunta ¿cómo se piensa correctamente? ¿qué es lo correcto y qué es lo incorrecto? es decir yo soy un tío súper positivo tú ya me ves yo estoy bueno no me ves porque estamos hablando por teléfono pero ya me escuchas yo siempre soy un tío súper supositivo hemos hablado antes de empezar la entrevista pues ya me ves que soy un tío dicharrachero pero ¿cómo sé yo si lo que estoy pensando está bien pensado? ¿es correcto o es incorrecto? primero por lo que sientes es tu guía o sea si tú sientes un sentimiento de amor o derivado del amor sigue adelante si sientes un sentimiento derivado del temor o temor ya plantéatelo ah no yo siempre del amor yo soy de lo que hace el amor hace el amor y no la guerra yo siempre he dicho que sí amor amor para todos sí 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 amor para todos es decir ya está hacer bien y no mires con quién aunque haya mucho tonto suelto yo lo tengo yo lo tengo claro escucha cuando alguien lea tu libro y es cómo atraer la abundancia automáticamente lo primero que se le ve en la cabeza es la pasta la pela es decir sí eso me lo han dicho pero oye porque vais a eso siempre pero yo no o sea yo pienso en abundancia pienso en abundancia en salud en dinero en amor en bienestar en tu paz interior o sea para mí abundancia es todo no es solo dinero ojo eh que es súper importante el dinero sí sí más que nada por no pasar hambre que luego viene lo que viene que escucha de todas esas cosas que has dicho de la abundancia para ti cuál es la principal cuál es el pilar que debe de sostener a la persona amor el amor propio y el amor hacia los demás para mí esa es la base importante no no además de verdad si uno no se quiere a sí mismo la verdad es que lo tiene complicado para crear a los demás es decir que uno tiene que empezar a caerse por sí mismo eh Claudia Viñati que lo quiero decir bien el apellido que antes lo he dicho mal y me han hecho una bronca por ahí cómo atraer la abundancia que esto lo he editado ediciones Martínez Roca y esto lo tenéis en todo el mundo esto está en todas las librerías la podéis comprar y nosotros lo que hacemos siempre la recomendación Claudia es que se quieran a sí mismo y que quieran a los libreros del barrio a las librerías de barrio que están pasando las personas que es muy importante que además que tú llegas a tu librería de barrio y tú dices oye que quiero cómo atraer la abundancia pues mira no la traemos pero te la traemos mañana por la mañana y al día siguiente la tenéis ahí eso es así es verdad es toda la razón por eso que es muy importante que a veces pensamos uy yo quiero un libro pues me voy a ir a una superficie comercial grande con respeto a las superficies comerciales grandes pero que ahí venden de todo te venden libros te venden champú te venden tijeras y nosotros como hablamos de libros pues lo que decimos es que vayan pues a una librería que más que nada y te digo una cosa que luego la gente se queja de ¿por qué han cerrado la tienda del barrio? pues porque compramos en otros sitios correcto así es una realidad por eso nosotros desde El Despertador siempre lo que decimos lo que invitamos a la gente es a que vaya a su librería de barrio a que compre todos los libros de los cuales hablamos aquí de los que no hablamos aquí y que le den a los libreros también pobre gente que comer oye Claudia las redes sociales hablábamos al principio ¿cómo te encuentra la gente que quiera que quiera contactar contigo en redes sociales hablar contigo que quiera ser feliz contigo que quiera saber más de cómo atraer la abundancia ¿cómo te encuentran en las redes sociales? pues mira me pude buscar me pude buscar por Hoponopono Lover H-O-P-O y ya veréis Hoponopono Lover Claudia Viñati y hay un símbolo de un mandala fácil de encontrar además bueno yo siempre digo H-O-P-O ya está luego ya te acuerdas muy bien H-O-P-O que te vamos a seguir como te he dicho antes que nosotros tenemos de todo tenemos de todo y es como si no tuviéramos de nada porque con los feos no hija mía no sé qué pasa que con respeto que nos tienen ahí un poco marginados Claudia Viñati que ha sido un placer tenerte aquí hablando de cómo atraer la abundancia este libro chulísimo a más de los que a mí me gusta que no es en blanco y negro que es en blanco y naranja porque como soy de Valencia yo veo naranja y me recuerda a las naranjas de mi tierra entonces es un libro muy chulo con dibujos que no solamente hay libros que son gordos este es libro mediano está muy chulo tiene dibujos tiene ilustraciones tiene guía muy facilito de leer además muy facilito de leer con ejercicios que podéis hacer vosotros y está bien el libro está muy chulo oye escúchame ¿tienes pensado escribir algún otro más o no? o con este te plantas no, no yo quiero escribir otro o sea lo tengo en mente ya ¿vendrás aquí al programa a presentarlo? hombre por supuesto Miguel por supuesto escúchame que te voy a pedir una cosa que yo le pido a todos los escritores y a todas las escritoras que venís por aquí que es que en el próximo libro no saquéis a los del despertador un parrafito por ahí aunque sea es bueno escuchar la radio o no sé cualquier tonta cualquier tonta que pongas ahí hombre la gente que escribe novela novela negra digo mira ponme aunque me mates en la primera frase que tampoco me importa pero que sí que me hace mucha ilusión eso mira si pongo otro capítulo de numerología en el tren voy a poner como Miguel Esteban del despertador ojo me harías el hombre más feliz del mundo ojo ojo eso escúchame te pongo en un altar con eso que te diga te lo dio Claudia Viñatti que muchas gracias por estar con nosotros en el despertador ha sido un placerazo hablar contigo y hablar de cómo atraer la abundancia muchísimas gracias por estar aquí a todos los oyentes y animo a todas las personas lo que has dicho tú que vayan a la tienda del barrio a la librería y compren mi libro que se llama cómo atraer la abundancia ¿Qué es lo que ha pasado?